Música Buenas noches viajeras y viajeros. La semana pasada dedicamos el programa íntegramente a hablar de Tanzania, quizás el país que más satisfacciones le da al viajero que quiere ir a hacer safaris y a entrarse en ese África del Océano Índico tan fascinante. Nos acompañaron en el programa Rosa Torre y Maribel Gálvez, buenas noches a las dos, y prometieron venir otra vez y aquí las están, dispuestas a colaborar. Hablábamos la semana pasada de Serengeti y de Gorongoro, quizás las dos grandes estrellas de Tanzania, y dejamos para esta semana cosas menos conocidas. El Parque Nacional de Taranguire, que es el tercer parque más grande, pero poco conocido. A mí personalmente no es que me guste, me encanta Taranguire. Es que aparte es diferente, porque yo lo recuerdo como, no boscoso, pero muy verde, ¿no? Muy verde, muy verde, sí, sí. Y luego las formaciones aquellas, que no recuerdo el nombre, que eran graníticas, donde habitualmente escondían los leones. Bueno, lo está sacando de sitio. Eso fue al final de Serengeti, en los topis. Ah, en los topis. Exacto, son esas formaciones rocosas llenas de... Ah, pues yo lo ubicaba en Taranguire. Porque fue lo último que vimos saliendo de Serengeti hacia Taranguire, probablemente lo hubiese en el tiempo por eso. O sea, Taranguire realmente lo que le hace diferente es lo verde, la hierba tan sumamente alba, los maobacs. Sí, los maobacs, que es probablemente el árbol más bonito de África. O sea, ese árbol que puede tener hasta 3.000 años. Bueno, se hace duro decir 3.000 años, ¿eh? Quizás fue el parque donde menos animales vimos, pero el más diferente a nivel de paisaje, a nivel de paisajístico, fue precioso. Sí, bueno, y de olores. La hierba genera... ¿Os acordáis que es una ladera muy verde, una especie de camino paralelo a un río, y al otro lado un monte único así, que es el monte Taranguire? Por eso se llama Taranguire, ¿no? El parque. Y miles y miles de elefantes. ¿Recordáis que tuvimos la oportunidad de ver aparearse a una pareja de elefantes? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, y que estábamos absolutamente solos en el parque. Sí, eso fue curioso, me llamó la atención, porque así como en el Serengeti o en el viaje de Kenia, la afluencia de jeeps era mucho mayor. Mucho más grande, sí, sí. En Taranguire hay dos louts, nada más, y de los dos louts, uno de ellos estaba vacío y el nuestro, que estábamos nosotros. O sea, era un lujerío, vamos. Pues sí, la verdad. Un antiguo lujerío. Sí, la verdad. Y cerca del lujerío no era donde había también un pueblo masái, pero que era así como más moderno, que tenía hospital, o al menos un hospital, un centro de salud, ¿no era ahí? Bueno, no, eso, o sea, terminado, Taranguire es el parque más cercano a la ciudad de Arusha. La ciudad de Arusha, vale, pueblo de casi un millón de habitantes, con dos aeropuertos, uno internacional y uno nacional, pero de aspecto muy rural, que eso es lo que, de aspecto muy rural. Y justamente cuando terminamos la estancia en Taranguire, fuimos a ver Lake Manjara, el lago Manjara, que es ese parque que fue en tiempo pasado muy famoso, porque tenía unos árboles a la orilla del lago, del lago Manjara, donde dormían los leones encima. Pero con la inundación del niño, ¿se acordáis? El famoso fenómeno del niño, se llenó de agua dulce y los árboles se pudrieron, con lo cual los leones se marcharon, no tenían donde dormir. Al lago Manjara le dedicamos mediodía saliendo el último día. Es verdad, que ahí no fue donde hicimos la foto, en aquel árbol tan enorme. Ahí hicimos una foto de un árbol muy enorme, pero la foto del grupo, en un árbol muy grande, muy bonita, es en el que la hacemos siempre que vamos a Tanzania, que es en el cráter del Gorongoro, a la hora de cambiar. El Gorongoro, sí, que hicimos un picnic allí, que comimos de picnic allí. Que hubo que taparse para que los patritos nos quitaran la comida. Sí, que además te ha dado un susto, porque estás comiendo tu bata y te pega un tirón en la mano. Sí, además, incluso los yicomos eran abiertos, había que cerrarlos. Había que cerrarlos para que no se te metieran dentro. Los pajaritos, están inocentes ellos. Estos y están inocentes, sí, sí. De Taranguirre hay algo muy bonito, que fue una familia de guepardos que encontramos, que estaba la madre con dos cachorros que eran tan grandes como ellas, enormes, y que nos dieron una tarde fantástica en el cauce de un río seco. Se te pasa el tiempo. Se te pasa volando. Es increíble. Es como cuando te pones a ver el mar, no dices, te confundes mirando las olas horas y horas. Y con los animales es lo mismo. Te pones a observarlo, lo que hace, lo que no hace. Cuando decidimos marcharnos, las protestas de la gente y llevábamos dos horas. Sí, sí, tranquilamente. Y aparte de la gente que tiene estas cámaras tan magníficas, siempre espera que se mueva un poquito más, que la foto sea un poco mejor. Ahora en este ángulo, ahora para aquí, espera, 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 que se va a dar la vuelta. Sí, espera, espera. Un momentito, un momentito. Y entonces, claro, los momentitos. Y a nadie le molesta. La experiencia y la convivencia en los jeeps. La verdad es maravillosa y después los recuerdos, lo que comentas y las risas también. En los viajes de África se genera eso porque las cinco o seis personas que van en cada jeep hacen una microcomunidad. Sí, y en el fondo, ¿sabes qué pasa? Que es súper seguro, absolutamente seguro. Pero en el fondo te hace un poquito de cosa, ¿no? Sí, hombre. Porque cuando te paran el coche al lado del león, yo digo, ¿porque no se le va a ocurrir saltar? O al lado. Claro. Esa teoría. Esa fraternidad que se crea, ¿sabes? Esa adrenalina también que te crea. En estos coches somos todos más amigos. Los queremos más. Voy a recordaros una anécdota que seguro que solo empezaros a acordaréis de ella. Y a ustedes no se rían porque es cierto lo que vamos a contar. Cinco y media de la mañana nos reunimos para salir hacia el globo. Habíamos comentado el día anterior que los leones no saben mirar hacia arriba, miran de frente o hacia abajo. Salimos en los jeeps, camino de noche, aún era de noche. Cuando estamos saliendo a un kilómetro del Lodge, dos leonas y sus cachorros creciditos van caminando por encima del coche porque el camino estaba soterrado y por encima. Y dos leonas empiezan desde arriba. Ergo nos mirabas, ¿no? O sea, podían vernos desde arriba. Y un compañero de viaje... Ya os estáis acordando. De los que toma nota. Un compañero de viaje que pierde los nervios, supongo que le ha dado un ataque de pánico. Y dice, ¡paremos! ¡Vamos a por ellos! ¡No podemos morir en sus garras! Es como, pero ¿qué dice fulano? ¡Vamos a por ellos! Un ataque de valentía, un ataque de sueño... Yo sé qué le digo. Yo si me dejáis bajo, decía, es que si me dejáis bajo... El que me se ha bajado. El que me se ha bajado. No, no, fue tremendo. La peor es que me se ha bajado. Hombre, vamos a ver. Los jeeps iban caminando. Pero, con esa teoría de que solo miran para abajo... Sí, eso le quedaba la... Es un poco inquietante. Sí, sí. Es un poco inquietante. La verdad es que esa travesía de noche por la selva es ver la selva de una manera distinta. Por algo está prohibido, ¿no? Solo nos permiten a los coches de los jeeps... Sí, porque el sonido, que no es sonido, el sonido de la noche y del silencio, que vayas en el coche y tal, es algo... Sí, sí, lo captas todo. Lo captas todo, sí. ¿Quién sonido? Cualquier sonidito ya está. Sí, sí, sí. ¿Dónde está este? ¿Dónde está este que lo quiero ver? Sí, pero es una sensación... Bueno, digamos que al terminar Taranguire y saliendo ya del lago Manjara, vamos a Arusha, comemos... Y recordaréis que nos disponemos a coger unas avionetas para irnos a Zanzíbar. Sí, señor. También la primera vez que en un viaje del Club Viajeros Solitarios se incluía una isla al finalizar. Y yo creo que el acierto de meter a Zanzíbar es que es una isla, con un componente turístico innegable, claro que sí, pero es mucho más que una isla. Es muy distinto a Celso, Mauricio, ¿no? Sí, nada. La visita a la ciudad fue interesantísima. Stone Town. Stone Town, sí. A mí me encantó el tema de las puertas de madera todas ladradas. Os acordáis de la historia, ¿no? Es decir, el... Coño, no me sale el nombre. El Omar de Omán se enamora de una zanzíbarí, la zanzíbarí no quiere irse de su... Y entonces él traslada el emirato a la isla de Zanzíbar por casi dos siglos. Y se convierte en una capital de un emirato, se convierte en musulmana y aparecen las puertas estas con los clavos para evitar el golpe del elefante, se convierte en una ciudad árabe, árabe preciosa, ¿no? Preciosa. Al paso de los años se convierte en la capital del mundo del tráfico de esclavos. Las escenas aquellas del parque... Es verdad, sí que... Fueron duras esas, sí. Tremendas, ¿no? O sea, el... Eso, donde los tenía afinados antes de embarcarlos. Sí, sí, exacto. Y se vendían y... Tiene muchos recuerdos. Stone Town, que me parece una ciudad preciosa. Preciosa, sí. Preciosa, vamos. Yo me da mucha pena la gente que va a Zanzíbar y solo aprovecha la parte de la playa. Porque la parte de la ciudad y la parte de las plantaciones de especias es muy espectacular. Pues sí. Y luego había otra cosa que era... ¿Qué es que era de los monos? Los monos rojos, ¿no? Ah, los monos rojos. Los colobos rojos. Los colobos rojos. A mí de los monos. Los colobos. Los colobos. Los colobos, no le... Es que aparte me van a decir, eso sí que saltan, eso saltan. Saltan, pero está claro que con el hombre no se meten. No, para nada. Porque hicimos, tuvimos mucha suerte, encontramos una tremenda familia de colobos, se ven muy bien en el reportaje, y saltan hasta un metro de ti. Sí, no se acercan de un metro de ahí. O sea, te puedes permitir sacarle fotos o grabar de muy cerquita y no te hacen así nunca. Yo es que tuve una mala experiencia en Tailandia, no yo directamente, sino una amiga con la que viajaba, que el mono se le fue a por la cámara, bueno, una cosa súper desagradable. No, yo se los veo de lejos, me vale. Bueno, yo recuerdo también alguna escena de Maribel en Myanmar, subiendo al monte Popa, con los monos. También le tengo un cierto respeto. Sí, porque bueno, si los pillas un poquito cabreados, son un poquito malos. Pierden el mono doméstico, el mono muy acostumbrado al ser humano, pierde el respeto. O sea, invade, como se sabe, más rápido. De graciosos, que pueden parecer graciosos, pasan a ser peligrosos. Intimidantes, cuanto menos intimidantes. Prefiero el mono salvaje. Sí, sin duda, no se meten con nadie. La parada esa en Zanzibar, estoy de acuerdo contigo, fue una cierta, además fueron cuatro días. Cuatro días. Cuatro días, sí. Vamos, luego. Y lo de la playa fue un lujo. Fundamental, y bueno, después de estar... Ahí descubrí yo que el agua del mar puede no ser fría. Yo cuando voy a la playa con mi hermana y me dice, el agua está muy buena. Y yo, no, esto no está bueno, esto no está frío. Y además, era curioso, porque bajaba tanto, tanto, tanto la marea, que no había... La playa estaba dentro de un anillo, estaba dentro de un anillo de masa de coral, de arrecife de coral. Cuando la marea subía, se llenaba de playa, como una muy vieja amiga mía y a la que quiero mucho, Julia Estarás por Tanzania, pero un saludo, decía, ahora está, ahora no está. De seis y seis horas aparece y desaparece. Claro, cuando bajaba la marea, pues aquello, no había playa, ¿no? No había playa. Y había chicos y chicas andando en bicicleta a venderte cosas, porque la playa eran kilómetros y kilómetros. Era muy grande. Sin un alma, sin un alma, un playón verbenero, ¿no? Vamos, paseabas de arriba a abajo. Fascinante, ¿no? El agua caliente. Y aparte alternaban hoteles con casuchas de pescadores, hay casitas muy modestas, pero sí que había... Sí, ahí se notaba que hay una absoluta mezcla de clases. O sea, el hotelazo al lado una casita de pescador y al lado una vivienda de un todopoderoso. Sí, y no pasó nada. Incluso los hoteles, o sea, los hoteles eran hoteles buenos, pero muy bien, porque tampoco eran los macro resorts. No, para nada. Encuentras en cualquier Caribe de turno. Ah, bueno. O sea, era justo lo que necesitas, evidentemente, para disfrutar. A disfrutar. Para disfrutar, pero bueno, sí. Con su saborcito, ¿no? Estética local. Claro, claro. Con el sabor que era... A parte de la decoración era árabe también. Árabe, sí, sí, sí. Siguiendo con la línea de la ciudad. Dos siglos, o sea, la influencia y la población había mucho con color indio. Sí, sí, cierto. Claro, tú piensa que en Oman, en todos los Emiratos, tienen la raza aceitunada, ¿no? Y está súper mezclada, claro. O sea, se mezclan allí las tres razas, porque llegó el hombre blanco también y algo de su semillita dejó. Sí, hay una mezcla muy, muy curiosa. Sí, curiosa, sí. Sí, curioso, porque los zanzibarís tienen el complejo de los canarios. Ah, bueno, claro, por la insularidad, supongo. Se sienten por la insularidad, sí, sí. Y eso que están a 12 horas de barquito, o sea, están muy cerca, pero tienen el complejo de insularidad y o unos se creen superiores o otros se creen inferiores, pero iguales nunca. Iguales no se creen nunca. Marcando diferencias. Sí, sí. Yo no conocía zanzibar, o sea, era la primera vez que iba a zanzibar y me pareció una isla preciosa y súper recomendable, no para aquel que busca un resort de copas, bachata y tal. No, 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 no. Pero de playa y de spa, que tenía un spa magnífico, ¿no os acordáis? Sí, 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 claro. Elaboraban los propios productos, porque yo traje jabón, traje aceites. Sí, 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 sí. Sí, como relax después de un viaje así de eso, de cuatro días. De un viaje relajante. De un viaje más relajante. No, pero es curioso, ¿eh? Es curioso. Por lo menos a mí me pasó. El primer día de estar allí, como, después ya no, ¿eh? Como que te faltaba un poquito de, claro, y es que la adrenalina, claro, y te encuentras allí, oye, que genial, ¿no? Pero así un poco, yo después, fenomenal, ¿no? Pero como que te faltaba un poco de marcha, ¿no? Eso, lo de madrugar, coge el pecho de los animales, claro, sí, sí. Pero bueno, bueno, finalmente un magnífico viaje. Fantástico. Yo creo que sí. Bueno, guapas, muchísimas gracias por veniros esta noche aquí. Y bueno, el año que viene, tú. Sería fantástico, ¿verdad? No falta tanto tiempo. Todos andarán, todos andarán, todos andarán. A ver si estuvimos en Tanzania. ¿Verdad? Y hablamos de Vigo. Lo hacemos al revés. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos una semana más y hasta la semana que viene. Esta mañana hemos llegado al Parque de Taranguire. Probablemente a la mayoría de ustedes no les diga nada. Taranguire es el más desconocido de los parques de Tanzania y, sin embargo, con una gran especialidad. Es el parque de los elefantes y de los baobaks. Y además tiene algún bosque de palmeras impresionantes. Pretendemos enseñarles esos enormes bichos que se llaman baobaks, árboles que viven hasta 2.000 años y las grandes manadas de elefantes, desde bebés que nacieron ayer hasta grandes hembras de 80 años. ¡Les va a encantar! Al sexto día, nuestro safari por los grandes parques de Tanzania continuaba. Habíamos llegado a Taranguire National Park, el último de los parques en explotación del territorio. Aquí dentro solamente existen dos loggers y nos han informado al entrar que a día de hoy somos los únicos viajeros que lo están recorriendo. El río Taranguire, que le da nombre, aún lleva poca agua, pero la hierba ya cubría todo el parque. Conscientes de la exclusividad de nuestra visita, nuestros compañeros hacían bromas entre ellos de jeep a jeep. Está claro que aunque ahora no llovía, en el último mes debía haberlo hecho en abundancia, pues la hierba pasaba del metro y medio de alto, convirtiéndolo en el paraíso de los elefantes, tal como dice la promoción del parque. ¡Qué enorme cantidad de comida para los grandes paquidernos! Pronto encontramos al primer individuo de este auténtico paraíso de elefantes. Se trataba de un macho solitario de unos 30 años de edad, que ajeno a cualquier otra distracción en forma de familia, amigos o imposibles depredadores, se dedicaba con toda su atención a pasear y comer. Entre la gran diversidad de árboles que crecen en Taranguire, ahora nos encontramos a este buen ejemplar de árbol salchicha. Efectivamente, su nombre lo recibe de la forma de sus frutos. Como podemos ver, de sus ramas cuelgan grandes salchichas de unos 40 centímetros de longitud, con una apariencia muy sabrosa. Pero, lamentablemente, es todo lo contrario. Este tremendo fruto solo conoce dos usos. Los masáis lo utilizan para confeccionar su particular cerveza, de bastante graduación. Y los bambuinos y los elefantes, en la época seca, cuando apenas encuentra agua, lo abren para aprovechar la gran cantidad de líquido que almacenan dentro. Cuando pensamos en África, nos viene a la cabeza gran diversidad de imágenes. Probablemente, algunas correspondan a las siluetas de elefantes, leones, jirafas, rinocerontes, o cualquiera de estos míticos animales. Sin embargo, para mí, si hay algo evocador de África, son las siluetas de sus árboles. El baobab, como este. Que parecía reunir tres troncos en uno, y sobre todo las acacias, en cualquiera de sus variedades. Cuando el sol se acerca al horizonte, comienzan a producirse una serie de imágenes que en media hora pasan de la brillante luz solar al sugerente violeta. Con el nuevo día, y ya conocedores de algunos secretos del gran parque de Taranguire, muy tempranito iniciamos el safari plenos de optimismo. No era para menos. Mamá Tembo y su familia de tres camadas, medio ocultos por la larguísima hierba, disfrutaban la soleada mañana. Juntos se alimentan de diversas golosinas, la rica y crujiente hierba, y la excitante corteza de esta acacia, le proporcionaban un exquisito desayuno. Estábamos en primavera, y nuestra pareja de jirafas, además de comer, junto a los elefantes, también compartía su espacio con esta otra pareja de avestruces. El avestruz es el ave de mayor tamaño existente y la única con dos dedos en cada pie. Crece alrededor de 2,5 metros y no vuela. Originario del continente africano, vive en las llanuras abiertas, donde su altura le permite avistar a los posibles predadores que se acerquen. Corriendo puede superar los 72 kilómetros hora, pero si se ven acorraladas atacan con las patas y usan las garras como armas. Anida en el suelo y sus huevos, son los más grandes de todas las aves, llegan a medir 20 centímetros de largo. Cuando los huevos se abren, el macho se hace cargo de las crías y puede reunir varias familias de crías juntas. Se alimentan sobre todo de semillas y de frutas. Como en otros varios casos de animales salvajes, el macho avestruz es bastante más bello que la hembra. Sobrepasada a nuestra pareja de avestruces, encontramos a un pequeño grupo de impalas, probablemente el antílope más abundante en Tanzania. Aunque en este final de marzo en Taranguire, dada la gran altura de la hierba, no era fácil de verlas. Esta mamá permanecía muy atenta a su licita que apenas tenía una semana. Los impalas tienen un rápido crecimiento y prácticamente nacen corriendo. Observen sin embargo un curioso dato. Al nacer, el tamaño de sus orejas es prácticamente el mismo que cuando llegan a ser adultas. Tomamos la decisión de bajar al río. Nuestros compañeros de los coches 4 y 5 nos seguían. Todos esperábamos seguir encontrando nuevas vivencias. Como en una postal de este parque, un elefante, el rey de Taranguire, se exhibía para nosotros frente a un árbol de salchichas. Y sobre el cauce del río, parte del rebaño de impalas, bebía y se reflejaba en el espejo de las bajas y tranquilas aguas. Y la gran manada de elefantes, protegiendo a los más pequeños en medio de las hembras adultas, también se encaminaban a abrevar. Caía la luz de la tarde y todo tomaba esos suaves tonos que tanto nos gustan en África. De pronto, en un recodo donde el cauce del río permanecía aún completamente seco, creímos tener una aparición. Duma, una preciosa guepardo adulta, con sus dos hijos de más de un año, a punto de independizarse, descansaban juntos en una sombra sobre el lecho del río. El guepardo es casi el felino perfecto. Acostumbrado a que los carroñeros de mayor fuerza o envergadura, como la hiena, el babuino, incluso el león o el leopardo, le roben las piezas que cazan, el guepardo se ha habituado a cazar en las horas centrales del día cuando los otros felinos duermen a la sombra de los árboles. Tienen una vista privilegiada, que aprovecha para observar a sus víctimas desde la distancia, tumbado en un promotorio o subido en un árbol. Es paciente y tranquilo, sabe escoger su presa y esperar el momento adecuado. Su forma de actuar es casi científica. Como un muelle acumula energía para efectuar un único salto. El guepardo no se precipita durante la caza. Otros depredadores, como el león, cuando está hambriento, desperdician energías corriendo sin mucho tino detrás de las presas. El guepardo, en cambio, espera. Y cuando finalmente empieza a correr, raramente falla. Su efectividad se ha estimado en un 60%, frente a poco más del 25% que consigue el león. El guepardo logra entre 150 y 300 piezas anuales, frente a las 30 o 40 que consigue el león. Claro que el guepardo pesa tres veces menos y corre el doble de rápido. Puede alcanzar velocidades de hasta 110 km por hora, pero durante su formidable carrera no puede mantener esta velocidad por más de 500 metros. Los guepardos son polígamos. Terminada la cría de su anterior camada, la hembra buscará uno o varios machos que la fecunden. Y tras una gestación de tres meses, dará a luz una camada de entre dos y cuatro crías, de las que con suerte llegarán a vivir dos. Nuestros protagonistas de hoy, como buenos cachorros aún a punto de abandonar la tal condición, todavía gustan de jugar y entrenarse para sus cacerías. Ahora, con un poco de decepción por nuestra parte, simplemente fue un amago. La madre, como la mayoría de los felinos, es un animal bastante limpio. Suavemente se aleja del grupo para hacer tranquilamente sus necesidades. Una vez aliviada, se reincorporan el lecho del río, donde el sol todavía calienta para seguir descansando. Por fin, los tres preciosos ejemplares de Duma, el guepardo, vuelven a juntarse sobre la arena en mitad del lecho del río, protegidos por la sombra de un álbum que el sol proyecta sobre ellos. Debíamos retirarnos. Nuestros amigos repardos no parecían tener ganas de volver a cazar y este sitio era lo suficientemente seguro para ellos y mamá y sus dos niños, repito, a punto de independizarse, podían descansar tranquilos. Poco a poco y muy despacito, para no crear alarma entre los auténticos dueños del lugar, nuestros cinco jeeps comenzaron a retirarse del lecho seco del río Taranguire, donde probablemente habíamos disfrutado de una de las mejores escenas vividas en todo nuestro afortunado safari. Kwaheri Duma, Bajati Bussuri, hasta siempre guepardos y buena suerte. Continuamos nuestro recorrido por la parte baja de la reserva, la cercana al río, donde crecen este bosque de acacias. Frente a él, en la otra orilla, se eleva como una montañita dibujada por un niño, Taranguire Hill, la colina de Taranguire, que junto con el río le da el nombre al parque. A duras penas, entre la altísima hierba descubrimos un pequeño rebaño de waterbugs hembras, con su círculo diana alrededor de su trasero. Y de nuevo los elefantes. Y en la parte baja, una joven hembra parecía correr bastante apurada. La seguimos con curiosidad. Pronto se aclararon nuestras dudas. Un excitado macho, algo mayor que ella, la perseguía corriendo, con ánimo de perpetuar la especie. Con alguna colaboración por parte de la hembra, traspasada esta acacia, le dio alcance y tuvieron su primer encuentro amoroso. Mientras, el resto de la manada, la vida continuaba. Mientras, el resto de la manada, la vida continuaba. Por otro lado, muchos pedidos, también los comunes que proporcionaba. Contrae. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre la rama de un árbol cercano nos detenemos a observar este bellísimo pájaro que con dedicación engullía una lombriz. Nos cuentan que es el Agaporni, también llamado pájaro del amor. Es un ave que llama la atención por el llamativo colorido de su plumaje. Podemos encontrar bellos ejemplares a partir de los 10 centímetros de altura y una de las características de su morfología más apreciada es su largo pico. También recibe el nombre de inseparable, dada su conducción de ave monógama, al igual que los pingüinos. Cada uno de nuestros 5 jeeps iba ocupado por 6 viajeros y estas son las ya veteranas viajeras de África del coche número 1. ¡Jambo, amigas! Nuestra tarde continuó entre solitarios grupos de impalas, machos periféricos y grandes manadas de elefantes. Si observan, muchos de estos grandes paquidermos aparecen completamente teñidos de rojo. Simplemente se trata del repelente de mosquitos que habitualmente utilizan los elefantes. Taranguire tiene una gran diversidad de moscas ese, si bien en este lugar no tienen más peligro que la picadura de un tábano. Aquí está completamente extinguida la enfermedad del sueño. Por este motivo, y para protegerse, los elefantes se cubren de grandes capas de roja tierra de arcilla que les protege contra moscas y mosquitos. Y cuando el repelente no funciona y la mosca actúa, solo resta la resolución de buscar un buen árbol en forma de V, donde introducir la enorme cabeza y rascarse. En Taranguire también es muy fácil encontrar con nuestra ya vieja y elegante amiga Tuiga, la jirafa. Hoy compartían restaurante con Tembo el elefante. Ellas, un poco más asustadizas, permanecían inmóviles ante nuestra presencia. Ellos, yendo un poquito de sobraos, pasearon prácticamente a nuestro lado y continuaban comiendo sin ningún recato. Habíamos cruzado el río y ahora recorreríamos la parte norte de Taranguire. Ante nosotros se extendía un prolongado valle lleno de largas palmeras africanas y gran diversidad de acacias. El aún casi inapreciable cauce del río lo atravesaba regándolo y tiñendo absolutamente todo de verde. Nuestra visita a Taranguire tocaba a su fin. Probablemente este parque llegue a alcanzar la fama de sus hermanos mayores Serengeti y Gorongoro. La belleza de sus enormes baobaks, que llevan hasta 2.000 años viviendo aquí, la plástica belleza de la colina de Taranguire y el serpenteante río del mismo nombre, sin duda potenciarán el nombre de este parque. Antes de abandonar Taranguire, nuestros compañeros del coche número 4, con su Ranger Chencho incluido, nos ofrecían una fantástica actuación. Heche desmajare, contra la pared, esmajare, eche desmajare, eche desmajare, contra la pared. Contra la pared, esmajare, eche desmajare, eche desmajare, eche desmajare, contra la pared. Amanece sobre Taranguire. Es el último día de un safari de 8 días por el que hemos recorrido Tanzania en toda su parte norte. Los principales parques nacionales y reservas de este país han sido visitados una vez más por el Club Viajeros Solitarios. Nos llevamos el recuerdo de los baobaks que ven uno detrás de nosotros, de las acacias, de los verdes, de los copis, de leones, de ñus. En fin, eso todo que pica dentro de uno y que ha de volver a traerse de nuevo aquí en otro momento. Hoy partimos hacia Arusha, al pie del monte Kilimanjaro, unos para regresar de nuevo a casa, y otros para ampliar 4 o 5 días en Zanzíbar, la isla de las especies, en frente de Dar Salam. Ha sido un fantástico viaje safari que estoy seguro que a ustedes les habrá gustado. Hasta siempre. Kuaheri, Tanzania. Tras comer en la ciudad de Arusha, a primera hora de la tarde, a bordo de este curioso avión de hélice de Precession Air, nos pusimos a volar hasta la isla de Zanzíbar, en medio del Océano Índico, frente a las costas africanas de Dar es Salam. Efectivamente, Zanzíbar es lo que decíamos, las imágenes no son perfectas, pero se ve bastante bien. Bueno, muchas gracias a vosotras por haber estado aquí. Ustedes no se vayan, que vamos un momento a publicidad y volvemos con la segunda parte del reportaje. Y ya hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!